Se dice que un proceso es un mecanismo que toma recursos y los transforma en un resultado final, cuyo objetivo es dar un valor más elevado al cliente. A diferencia de los proyectos, los procesos tienen tiempo indefinido de operación, es decir, se realizan periódicamente. Todo proceso consiste de cuatro etapas, diagnóstico, análisis, desarrollo y piloto. CREATED USING PALTOON